¿Dónde está el chico viejo? Yo no sé. Vamos a buscar a él. Pienso que la comida mexicana es deliciosa. ¿Qué fantasmas que van a venir a matarte? Ella está loca. Yo puedo oler su comida. Nosotros necesitamos conseguir el chico viejo. ¿Por qué quieres matar al chico viejo? Nosotros queremos sus ojos. ¿Por qué sus ojos? Sus ojos viejos están mal. No. ¿Qué? Pero los ojos del chico viejo son deliciosos. ¡No! 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 No! 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 No!